Sin embargo, no pudimos hacerlo de la manera tradicional, lastimosamente él no nos va a acompañar en vivo, yo tuve que reunirme con él y hacer la mentoría antes de luego hacer la traducción y les cuento que para mí ha sido todo un privilegio hacer este trabajo, esta traducción, porque la verdad es que la calidad de la información era tan alta, tan espectacular, que yo simplemente dije tengo que sacar al estadio con esta traducción. Porque lo que ustedes están a punto de aprender hoy son herramientas concretas, es conocimiento práctico que les va a permitir a ustedes potenciar su negocio y llevar sus resultados de su negocio a un nivel nuevo. Entonces, hay ventajas y desventajas, no tenemos al Dr. Cole en vivo, pero la ventaja es que la traducción está hecha minuto a minuto y está al 100%, bueno digamos 99% porque yo no soy perfecto y por ahí habrá uno que otro error, pero le he metido tiempo, alma y de corazón a este trabajo y quiero que de verdad lo puedan disfrutar y que de verdad tomen nota, vuelvan a estudiar este material y se apropien. Nos tenemos que apropiar de los proyectos que tenemos porque a veces simplemente dejamos que pasen los días y no nos profesionalizamos. Profesionalizarse es tener el conocimiento adecuado para el momento adecuado, no que yo tenga que depender de alguien más o depender si hay alguien que me pueda apoyar. No, profesionalizarme significa que en mí está la respuesta, aunque no siempre va a estar, pero en la mayoría de los casos y profesionalizarse significa que yo voy a poder responder lo que se supone que va a responder. Hay preguntas que debemos tener claras, hay cosas que debemos conocer y hoy yo te lo puedo decir con conocimiento de causa porque he estudiado bastante este material en la preparación de la traducción, en la edición del video, que hoy lo que vas a aprender te va a permitir profesionalizarte. Ok, te va a dar las herramientas para que puedas hablar con propiedad de nuestro gran producto, de nuestros grandes productos de nutrición, increíbles productos de nutrición. Bueno, sin más preámbulo y con toda la vibra, buena vibra, buena energía, quiero dejarlos por acá con el doctor Howard Kohn, que básicamente lo que hicimos fue una especie de entrevista para que nos contestara algunas preguntas y espero que se emocionen tanto como yo me emocioné viendo este material y estudiando este material. Así que papel listo, lápiz, lapicero, todo afilado y pónganse en modo estudiante en excelencia porque esto es puro, 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 puro power. Acá los dejo, disfruten este súper entrenamiento. colombia puerto rico méxico eeuu estamos hoy de nuevo con este súper mentor este gran mentor que tenemos nosotros en salud el creador de nuestros productos de nutrición y es un privilegio para todos nosotros tener la posibilidad de disfrutar de su conocimiento su tiempo su sabiduría y su gran corazón porque de verdad que tiene un gran corazón siempre al servicio de toda la comunidad secret so it's a pleasure for us to have mr mr doctor howard con our product formulator creator and everything in our products he's the mastermind behind behind our products and it's a pleasure and an honor for us to have him with serving us with his time uh with his knowledge and you know his heart is really what secret community what represent what really represents our secret community he has a heart of gold always a servant leader and always willing to to help us and well now we have here so let's learn from mr doctor howard con how are you doctor estoy muy bien muy bien como siempre y realmente 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 aprecio lo que hacen todo el mundo ama lo que ustedes están haciendo y no veo la hora de estar por allá con suerte vamos a poder lograrlo este año para verlos en colombia yo sé yo sé he estado ya en méxico antes y sé y estoy consciente de lo importante que es estar allí y con suerte también poder estar por todos estados unidos y regresar a puerto rico de nuevo cualquier cosa que podamos hacer para apoyar y hacer que eso ocurra eso también es parte de ello así que de nuevo la hora de poder realizarlo yo te lo dije te lo dije tenemos un evento en medellín colombia corriendo y de todas las estrellas de secret es la única que falta así que estaremos pendientes que van a hacer en las cosas y pueda puedas estar por acá si yo sé yo sé se trata de coordinar cosas con secret con todo ayudar a ustedes ayudar a ustedes en el campo y hacer que todo eso pase si yo entiendo yo entiendo todos entendemos sólo un día marzo 11 tomé nota de la fecha de pronto se alinean las los astros y puede ocurrir algo ya que sólo un sábado ustedes bienvenido cuando sea así que bueno comencemos comencemos doctor con sé que ya hemos conversado antes de los greens verdes la malteada importantes que son y nos gustaría hoy conversar un poco de del recovery de la hydrofax lo increíbles que son esos productos hablar acerca del hidrógeno molecular que lo hace tan especial porque es tan increíble porque podremos hablar con total confianza y tranquilidad acerca de lo que se puede lograr con este producto y compartirlo con todos sí claro que imagínate que fue algo bastante una casualidad bastante interesante serendipia que llaman cómo fue descubierto este producto fue mucho antes de estar en secret yo estaba buscando una forma de hacer que el café pudiera beber si fuera más alcalino fuera de ácido alcalino es decir con el café el té y las cosas como similares pudieran convertirse en alcalinas y realmente la forma que en ese entonces encontramos que aún no era hidrógeno molecular y el hidrógeno molecular hace eso en ese entonces lo llamamos las gotas de café coffee drops y simplemente tomamos esta pastillita y la depositabas en tu café y eso hacía convertir el café en alcalino y lo que ocurrió a medida que las personas empezaron a consumirlo no solamente las personas podían beber ahora un café alcalino sino que también siempre hay personas que tenemos que encontramos en alrededor nuestro con tremendos retos de salud horribles y que quizás la forma legal en la que podemos expresar esto que estas personas tenían es un desconforto extremo en su cuerpo y en diferentes partes los mantenía adictos a medicaciones drogas bastante muy muy fuerte y ellos tuvieron la oportunidad de recuperar su salud de voltear la situación usando estas coffee drops estas gotas de café que estábamos poniendo en el café y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos algo mucho más grande en nuestras manos entonces pusimos un trabajo bien profundo en ariguarquera lo que había hecho que esto sucediera y funcionara y encontramos los beneficios curativos del hidrógeno molecular y así fue que todo comenzó comenzamos con el producto que hoy llamamos ya recovery porque decidimos y queríamos tenerlo disponible de manera que las personas lo pudieran tomar de forma directa y de hecho somos los primeros en la historia en convertir el hidrógeno molecular en una tableta en una pastilla para que las personas cualquiera lo puedan tragar incluso ahora tenemos ya una versión masticable que espero que ustedes puedan tener también muy pronto porque las personas de verdad que lo están amando y pues sabes que en mi clínica tenemos una gran variedad de productos en el instituto con de salud y es el producto uno que se usa más por encima de todos a la clínica y tenemos muchas situaciones de salud y muchos medicamentos de hecho en secret es también el producto número uno más vendido incluso por encima de los productos de cuidado de la piel y es así por años cosas por horas acerca de él y entonces querer ser la compañía del hidrógeno la compañía de hidrógeno si lo quieres acuñar de esa forma lo que hicimos fue añadir un nuevo producto el hidrofex el hidrofex o hidrofex contiene este producto contiene más un anión de hidrógeno que con el paso del tiempo dentro de tu cuerpo se convierte en hidrógeno molecular así que tenemos el recovery que es bastante rápido muy rápido en su efecto así que puedes tomarlo y sentirlo de inmediato y entonces tienes también el hidrógeno el hidrofex que es de larga duración que puede durar hasta 12 horas o incluso más en tu cuerpo en tu sistema comparado con el recovery que duraría cuatro horas en tu sistema es decir es una versión más comprimida donde se comprimió más el poder del hidrógeno que te da esa reacción rápida ese efecto rápido ayuda con el desempeño atlético te ayuda con el dolor producto de la actividad física y en muchas otras cosas quizás si tienes alguna especie de desconforto o en alguna parte vas a sentir sus efectos usualmente bastante rápido sin embargo también necesitamos antioxidante de largo plazo protección antioxidante de largo plazo porque ya que el hidrógeno va a buscar dos de las peores cosas que están presentes en nuestro cuerpo que nos envejecen que son estos radicales libres llamados peroxinitrito y el radical hidroxilo que están envueltos relacionados con el envejecimiento y evolucionan en muchos tipos de enfermedades y el hidrógeno molecular lo neutraliza así que queremos protección a largo plazo con el tiempo yo de hecho consumo ambos el diseño del hidrofx es consumirlo en la mañana para que se libere durante el tránsito la mayoría de las personas consumen tres cada mañana o tres más pero como siempre decimos con todos nuestros productos ellos no están diseñados o intencionados para tratar curar o prevenir ninguna condición porque nuestra meta en secret es ayudar a las personas a hacerse saludables y mantenerse saludables eso es lo que es opcional pues vas a terminar toda tu vida como se dice persiguiendo la cola de un perro y nunca la alcanzas y nunca vas a estar al frente de nada en control de nada tendrías que estar o estaría siempre esperando que las cosas ocurran que algo pase con tu cuerpo y pues como sabes esto también es una industria de las drogas y esa filosofía que ellos adoptaron no funciona solo hace que las personas se enfermen más y por más tiempo mientras que lo que nosotros queremos es no solamente ayudar a las personas a que estén mejor sino que se mantengan mejor se mantengan bien que se desempeñen mejor y que tengan un mejor funcionamiento de su cuerpo porque no sólo se trata de cuán largo vives sino de la calidad de esa vida que vives hay mucha gente viviendo una vida muy larga pero mientras tanto no pueden disfrutar la vida y hay tubos saliendo de su cuerpo nosotros de verdad queremos vivir una muy buena vida gracias a los productos de sicre y ahora con la introducción de experimentar el mundo viajar pues se hace retador duro ir a una caminada quizás en una montaña con silla de ruedas o con un bastón cierto pues ustedes saben es más más divertido es que puedas tú de hecho caminar por esa colina escalarla nada sumergirte en todas estas cosas y que en realidad nosotros estamos en todo respecto a estilo de vida y estos productos están diseñados para que eso ocurra para todos nosotros y ya no es más un lujo que puedas darte frente a todas las cosas que hay en nuestro ambiente y nuestra agua nuestro aire nuestra comida de hecho sólo necesitas encender el televisor y ver cómo por ejemplo acá en los estados unidos puedes ver noticias de trenes descarrilándose y regando una cantidad de contaminantes venenosos en la tierra envenenando comunidades y esto pasa todo el tiempo de todas formas ocurre sólo que ahora están las noticias y pues si no lo sabes tú eres tan bueno sólo eres tan bueno como el terreno que hay dentro de tu cuerpo en la calidad del terreno que hay dentro de tu cuerpo y eso nos lleva a la pregunta de con qué entonces estamos alimentando nuestro cuerpo cada día cada comida todo lo que a lo que nos exponemos nosotros mismos cada día o nos está acercando a estar más saludables o nos está acercando a la enfermedad y a la incomodidad o al desconfort de nuestro cuerpo así que es realmente imperativo que nosotros no solamente consumamos tomemos todos nuestros productos sino que también los consumamos todos los días porque si los tomamos todos los días tendremos más posibilidades no sólo de quedarnos mantener saludables sino que nuestro cuerpo prospere y si no lo hacemos entonces las otras cosas que no nos favorecen se van a empezar a acumular como cuando nuestros pensamientos si no tenemos pensamientos positivos si nos rodeamos de personas negativas situaciones negativas eso también va a afectar nuestra salud negativamente y esa es la razón por la que nos reunimos nos juntamos en entrenamientos en los diferentes mercados de eeuu en colombia en méxico en todos los diferentes mercados para estar al lado alrededor de nuestra comunidad de las personas y apoyarnos mutuamente a pesar de que lo que veas en televisión o cuando estás en tu teléfono deslizando la negatividad que se muestra y que impacta nuestra cabeza nuestra mente cada día y por eso tenemos esta comunidad que nos recuerda que estamos todos unidos en esta misión es que泊ir en la economía de la economía más retaliatoria y que tenemos un tipo de autos que tiene que sucederlo en el caso de la economía más control de la economía más violencia de la economía más organización del estado y el mundo de los padres que contamos que no tienen un tipo de laboral Nosotros, la compañía, te va a extender una oportunidad, pero de todas maneras tú tienes que extender tu mano para tomar esa oportunidad, porque si no la tomas es igual que si no existiera. Así que estas cosas son muy, muy, muy importantes. Sabes que hace 100 años podías simplemente comer la comida y la comida siempre estaba completa, entera, con todos sus nutrientes, orgánica, porque en ese entonces no teníamos refrigeración, ni conservantes, ni pesticidas, no teníamos químicos en la tierra, en el aire, todo esto que nos ataca constantemente, no teníamos químicos en el agua, todas las cosas que el aire nos lanza, no teníamos wifi, no teníamos 5G, no teníamos bluetooth, que son todas estas poluciones electromagnéticas, este smog electrónico que nos afecta al cuerpo. Si no estamos tomando entonces nutrición orgánica que nos permita, en la forma de los greens, en la forma de nuestras malteadas, batidos, shakes, que nos permitan nutrirnos como necesitamos y que hemos tenido en nuestros mercados por un tiempo ya, así que si no estamos consumiendo comidas integrales, completas en términos de nutrición, orgánicas, limpias, como se presentan en la forma de nuestros greens y nuestros shakes, nuestra malteada, entonces, siendo estos productos la base, la fundación, ustedes han venido consumiendo por un tiempo, sumado a la protección antioxidante de nuestro rico y nuestro hidro effects, junto con las otras cosas que hemos desarrollado, que nosotros llamamos biohack o hackeo biológico para nuestro cuerpo, cosas como los booster por ejemplo, porque de todas maneras queremos seguir disfrutando del mundo, queremos salir, comer, hacer cosas, tomar cerveza, podríamos querer quizás una copa de vino, quizás un filete de carne, ciertas comidas de nuestros restaurantes favoritos y son cosas que son muy así, así es para nuestro cuerpo y lo lastiman, le hacen daño, por eso es que tenemos como el booster, la YesX, del cual quizás también hayas escuchado ya, y de nuevo, si no lo tienes en tu mercado, debes saber que estamos trabajando contrarreloj para que sea una realidad, pero hay muchas personas que son un obstáculo para que ustedes lo tengan, los gobiernos, las industrias, así que no te molestes con el jugador, eres una idea, sino con el juego, hay cosas que se salen de nuestro control, es lo que es, buscamos una forma de solucionarlo y eso vamos a buscar la forma en que lo tengas, hace no mucho, hice por ejemplo una llamada para África, hablamos como a más de 18 países, y todo el mundo tiene y está consumiendo los productos en África, de alguna forma ellos lo resolvieron y consiguieron, tenemos, así que siempre hay una forma de conseguir los productos, si es algo que de verdad quieres, somos una compañía internacional, quizás estás en Colombia, pero puedes firmarte a alguien en Estados Unidos, y ya ellos podrían enviarte lo que sea que tú quieras, pero si me entiendes, o sea, ponte creativo para conseguir los productos, entonces los boosters y también los Digest X han sido tremenda solución para muchas personas, y también recordemos que hace tres años el mundo se enloqueció por completo y olvido cómo funcionaba su sistema inmunológico, de hecho hasta olvidaron que teníamos un sistema inmunológico y muchos llegaron a pensar que ahora una tapabocas será parte de su sistema inmunológico, y pues no lo ves, la diferencia está en lo que pones en tu cuerpo. Si tú revisas las estadísticas de las personas que estuvieron más graves, hospitalizadas, vas a encontrar que son personas que simplemente no tenían sus niveles de vitamina D en el lugar que debían estar, pero esa no es nuestra situación, porque nosotros por eso tenemos la mejor vitamina D más K2, masticable con un gran sabor increíble, de origen completamente orgánico, vegana, con ingredientes orgánico, con ingredientes orgánicos, junto con nuestro Inmune Eggs, que de nuevo, legalmente, no estoy en este momento diciendo que, que estemos tratando algo, no, pero si apoyamos con este producto el sistema inmunológico, en las formas en las que se supone que debe apoyarse el sistema inmunológico, solo debes tomar la botella, leer los ingredientes y darte cuenta por ti mismo. Que fueron creados para realmente protegernos. Y para completar todo esto, debes entender que el 70% de tu sistema inmunológico está en tu intestino. Así que tenemos nuestros probióticos, que son la base de la fundación, lo que debe existir en un buen sistema de salud, complementando también la función general de nuestra digestión, al apoyar obviamente como base del fortalecimiento de un buen sistema inmunológico en tu cuerpo. Porque si nosotros no eliminamos la comida, la basura de nuestro interior, y al igual que en tu casa, una vez a la semana, pasa el carro a la basura, recoge la basura que tu generaste en esa semana. Ellos recogen tu caneca de basura, porque tú la depositaste allí, así que ahora imagina que tú no sacas la basura a la caneca, eventualmente tu casa va a estar completamente llena de basura. Y de esa misma forma funciona el cuerpo humano. Si no estás consumiendo el Digest X, que contiene todas las enzimas que necesitas para ayudarte a procesar esa basura, y no estás tomando los probióticos, que son los que se encargan de escoltar y sacar esa basura afuera, junto con los boosters, que hacen también un proceso de limpieza, pues vas a llenarte de basura, porque muchas veces no es lo que comes sino tu habilidad para deshacerte de lo que no te conviene. Ambas cosas necesitan ocurrir para asegurarte que el funcionamiento de tu cuerpo sea tal cual fue diseñado. Y bueno, eso es lo que tenemos, y quizás hayas visto también otros de nuestros productos, como el Energy. Y si quieres hablar, por ejemplo, de una industria multimillonaria que está envenenando jóvenes y adolescentes, que consumen y beben estos productos energéticos, latas tóxicas llenas de cosas contaminantes, venenos, endosantes artificiales, vitaminas B sintéticas y una cantidad de cosas que por completo los están destruyendo desde dentro y afectando sus glándulas, glándulas suprarrenales. Y nosotros somos diferentes, 100% orgánicos, que no causa, no afecta los nervios, no te genera choque o shocks luego de haberlo consumido. Personas que incluso no consumían cafeína han podido consumir nuestro producto porque es un producto que tiene bajo nivel acídico y no hay absolutamente nada como nuestro producto en ningún lado en el mercado. Es completamente práctico, simplemente lo cargas en su sachet, lo pones un poco de agua, lo sacudes y lo consumes. Súper, 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 súper simple. Y bueno, también muchos de nosotros consumimos quizás muchas cosas, cosas que son súper deliciosas y que queremos estar allí. Por eso creamos nuestro producto Corp, que ayuda a cortar esos antojos. Pero, de nuevo, tú sabes que hay tantas personas en el mundo que ahora son obesas y eso es muy triste porque están sobrealimentadas y subnutridas. ¿Eso qué significa? Que su cuerpo ahora es más grande pero más graso. Y pues bueno, hablando de esto hay un documental que se llama Globesidad, la frontera de la grasa y son las palabras global y obesidad combinadas. Globesidad y algunos países latinoamericanos pues salen en este documental, creo que son México y Brasil, si mal no recuerdo. Que aparecen como los más abusados, de los que más se ha abusado por parte de las compañías alimenticias. Que se han dedicado prácticamente a engordar a todo el mundo y a enfermarlos. Es un gran material educativo, puedes encontrarla en YouTube, incluso tus agentes pueden verla. Y ahí van a poder ver que nosotros tenemos las respuestas. Hay otro documental que se llama Simple Road, Simplemente Crudo. Donde muestran qué pasa con las personas cuando los alimentas por 30 días consecutivos con vegetales crudos. ¿No has visto esto? Básicamente tomaron enfermos de diabetes tipo 2, dependientes de insulina, altamente obesos por la enfermedad. Los juntaron, los juntaron, personas que ya tenían que inyectar insulina para poder funcionar su cuerpo. Y un médico, un meditrón con alimentos crudos, verdes, vegetales. Y los resultados fueron milagrosos. En tan solo dos días, 48 horas, tuvieron la posibilidad de reducir la dosis de insulina que tenían que inyectarse para regular su sangre. Y en dos semanas, quienes se habían apegado al programa y habían sostenido este ritmo de alimentación, ya no necesitaban insulina. Y en 30 días ya estaban completamente sin necesidad de insulina, sin curados. Y, pues, si tenemos el top 3, 4, 2, quizás, asesinos a nivel planetario más alto. Y solamente para curarlo hace falta una buena alimentación. Entonces, ¿por qué simplemente las personas no lo hacen? ¿Y qué ocurrió? Había una persona dentro del programa, uno de los que estaba participando. Y, pues, siempre hacemos una broma porque, pues, imagínate, queriendo ir de un programa a alguien que está extremadamente obeso, pues, ¿cómo va a correr para huir? Pero, entonces, lo logran, pues, atrapar. Y, pues, todo el equipo lo alcanza, los que filman, los camarógrafos, todos. ¿Y qué te pasa? Porque ya quieres huir. Mira, esas personas están recuperando su salud. Están alimentando bien. Están haciendo más delgados. Están viviendo mejor recuperando su salud. ¿Por qué te quieres? ¿Por qué te quieres? ¿Por qué estás huyendo? Y él contesta mirando a la cámara. Prefiero estar muerto que tener que comer de esa forma. Y ahí subyacen la realidad de la condición humana. Si un humano tiene en su mano un brócoli y en la otra una dona, va a preferir consumir la dona. Y va a hacer a un lado el brócoli. Así que nuestra meta es diseñar un producto que realmente sepa también que la persona elija la mentalidad correcta. Elija esas cuatro palabras. Yo puedo hacer eso. Yo puedo consumir esos productos. Y lo hemos logrado. Todos aman nuestros productos. Son los greens número uno en sabor en el planeta. Cada vez que hacemos pruebas de sabor a ciegas, derrotamos a todo el mundo. Nadie tiene lo que tenemos. Y ahora tenemos en nuestras manos una solución para una de las personas, para uno de los retos de salud más grandes que están enfrentando. Eso es lo que tenemos en las manos. Y pues obviamente no podemos hacer declaraciones médicas de que nuestros greens van a usarlos y van a tener estos mismos resultados que hubo en este programa. Sin embargo, todos los que están viendo este video son bastante inteligentes. ...correcto y tal de los que estoy consumiendo hoy día. Así que puedes tomar ese camino. Y yo personalmente recomiendo que empieces a hablar con doctores holísticos, doctores naturales, y empieces a mostrarles lo que tú tienes en las manos. Porque ellos están trabajando en soluciones para sus clientes, para sus pacientes, y tú ya tienes esa solución en tus manos. Ya sabes que si todos simplemente sumaran a su alimentación, los greens y el shake, eso sería increíble. Y si sobre eso empezaban a añadir más productos como el booster, el recovery, el energy, pues vamos a empezar a ver más cambios aún en esas personas. Son todas esas cosas que están ocurriendo. Y pues bueno, tú sabes que en latín, doctor, significa profesor, maestro, y viene en latín 2R. Y de nuevo, o sea, ¿por qué lo menciono? Porque si educas a alguien, esa persona va a ser tu cliente para toda la vida. Mientras que si tú simplemente estás tratando de que alguien tome algo, convenciéndolo para eliminar un síntoma, entonces cuando el síntoma desaparezca, simplemente va a dejar de ser tu cliente. Ya no va a consumir más el producto. Y pues eventualmente, en la mayoría de los casos, el síntoma va a regresar. Y funciona como todo, como todo lo demás. Si quizás te vuelves al gimnasio, te vas a estar más en forma. Y si lo hagan dos, pues vas a estar más gordo. Ok, me encantaría hacerte unas cuantas preguntas. Estabas diciendo que nació el recovery para alcalinizar el café. O sea que si yo pongo mi recovery en el café, va a quedar alcalino. La respuesta es sí y no, porque ya lo transformamos en algo más que no se va a disolver. Pero sin embargo, si tú lo consumes justo antes del café, entonces ya el efecto de acidificación que el café produce va a desaparecer. En el pasado, teníamos una versión en polvo que si añadías al café, todavía la formulación existe, obviamente. Quizás pueda volver al mercado ese producto. Podríamos, quizás. Quizás deberíamos hacerlo, pero sin embargo, quisimos avanzar más en generar, sacar la versión masticable de recovery para que la población más joven pueda consumirlo con gusto. Pero lo que en realidad pasó fue que los adultos se lo compraron todo para ellos. Porque son muy bien. Y sí, 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 realmente son muy buenos. Ok, otra pregunta. Mencionaste lo importante del origen de lo que consumimos y ponemos en nuestro cuerpo. Y en nuestros productos, el origen, la procedencia de los insumos con los que se fabrican es un punto bastante fuerte a nuestro favor. Y la competencia no tiene, la mayoría no tiene eso que nosotros tenemos. Y tú, siendo alguien que estuvo en el campo y que vendió y salió, promovió los productos uno a uno. Y quiero mezclar esta pregunta con el último tema que usted también tocó, acerca de cómo es la forma más efectiva de hacer un acercamiento a estos doctores naturales, holísticos. Acá están nuestros productos, esto es lo que tienen, esto es lo que no tienen. ¿Cómo usted lo haría? ¿Cómo se acercaría a hacer un acercamiento a estos profesionales? Oh, wow. Esa es una gran pregunta. Sabes que las personas dicen, ¿cuál es nuestro más grande competidor? Y la respuesta mía siempre es, es la ignorancia. Porque si supieras lo que tenemos, ni siquiera lo cuestionarías el consumirlo. Porque no hay ni un solo producto que yo haya diseñado en nuestra compañía que no sea superior o mejor a lo que está allá afuera. Es decir, mantener ese equilibrio en estar produciendo productos todo el tiempo, sin embargo, que sean 99.9% mejores que cualquier cosa que esté allá afuera. Hay productos que a lo mejor aún no tenemos y no hemos puesto nuestro foco en ellos. Por diferentes razones. Por otras razones no producimos o no producimos aún, pero en esas categorías en las que ya estamos, las diseñé para aplastar a todo lo que hay en el mercado. Así que estoy acostumbrado a responder todo ese tipo de preguntas relacionadas. Sin embargo, cuando se trata de cada persona y cada doctor, todos son un mundo y cada uno tiene sus propias elecciones. Algunos doctores son muy orientados a obtener ganancias y quieren ver qué tanto dinero pueden obtener de un producto específico. Así que en ese caso, si tú les hablas de lo increíbles que son los productos, así que por gran dios que les muestre, quizás no lo vaya a usar. Otras personas simplemente quieren usar lo mejor que hay gente inteligente para darle una mirada a la etiqueta, a ver lo que hay en ellos y darse cuenta de quiénes lo son. En el caso nuestro, con otros productos como el busto del recovery, a la hora de estas mismas personas pueden requerir un cierto nivel de educación, de conocimiento sobre cuál es el propósito por lo que fueron diseñados. Bueno, porque hay muchas personas y los doctores también. Y alguna evidencia que hay detrás y específica, a fondo, cómo funciona. Y otro grupo de personas simplemente necesita confirmar o saber que funciona. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Cada doctor también es humano. Cada doctor también tiene sus propios retos de salud que aún no ha resuelto. Así que, ¿qué queremos con ellos? Que igual que tú y yo, ellos se conviertan en producto del producto. Y que mientras tú no tengas su propio testimonio nunca... ...tu historia. Así que el primer paso es que tú te estés tomando los productos. Porque no vas a poder acercarte a un doctor o médico si no tienes tu propia historia que contar. Por alguna razón, tú... Nuestro equipo, nuestra comunidad, que tienen pues grandes historias. Y en el caso de Recovery, con Recovery siendo tan poderoso, es una de las formas más simples de hacerlo. Porque, aunque estos doctores tengan otras líneas disponibles que encajen dentro de nuestras líneas de productos, que ya usan y les gusta, nadie tiene algo como el Recovery que nosotros tenemos. Nadie lo tiene. Entonces, puedes acercarte a un doctor y le dices, piensa en tus cinco peores pacientes que están contigo, simplemente porque tienen la esperanza de que algún día tú les puedes ayudar o solucionar ese aquejo de salud que tienen. Pero que tú en el mundo sabes que no van a mejorar y que no tienes cómo ayudarles. De hecho, estás sorprendido de que sigan yendo ante ti porque ellos se sienten tan miserables con su salud, tan mal con su salud. Pues, ¿cómo es que siguen yendo ante ti? Quizás solamente te siguen viendo porque eres una gran persona o porque tienes la esperanza de que es lo mejor que está disponible para ellos. Que siguen yendo ante ti con la esperanza de que algún día tú lo puedas resolver para ellos. Sea cual sea el reto de salud que tengan y pues mira, yo te prometo que si tú, si tú a esos cinco pacientes que encuentran en ese estado, les das a todos una cantidad suficiente de Recovery para al menos tres días que puedan consumir por todo. Entonces, ¿qué es lo mejor de ti con un resultado concreto? Cuatro de esos suertos. Y tú vas a ser su héroe, vas a convertirte en su héroe. Y recomendamos que le puedas dar la cantidad suficiente para crear en ellos un impacto, el suficiente tiempo para que puedan generar en ellos un buen impacto del producto. Y una vez ya del tiempo tener las oficinas, otros, esos que van a tener el stock para ellos revenderlo, otros van a querer que sean sus amigos quienes ingresen para que ellos fueran a hacer, esas personas, esos pacientes sean quienes ingresen para poder hacer su propia reorden. Y otros simplemente van a darle tu nombre, tu contacto a sus propios pacientes y clientes para que estos pacientes puedan obtener el producto de ti porque solo quieren asegurarse de que... Otra ocupación o por cualquier motivo. ¡Wow! 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 ¡Eso es increíble! ¡Me encanta! Y porque sé que tú mismo lo hiciste porque tú estuviste en el campo trabajando, ejecutando. Porque de hecho uno no puede convencer a alguien de algo que no entiende o de algo que no cree. Y siendo honesto contigo, yo construí esto agresivamente y cuando estaba en redes, yo quería hacerlo y hacerlo con toda. Y era tanto mi deseo que yo, desde cero, yo solo construí y creé un equipo, una red que sería el equivalente a lo que llamaríamos hoy acá un crown royal. Y yo hice eso en tiempo parcial y lo hice de una forma distinta, apalancándome el tiempo y en cooperación con todo el equipo, con otros agentes. Y lo que un agente necesita, porque un agente no es experto en productos, lo que un agente necesita es un médico dentro del equipo. Porque el doctor sí lo es, sí es experto en productos. Pero ¿qué no tiene el doctor? No tiene tiempo. Mientras que el agente, el agente sí tiene tiempo. ¿Para qué? Para construir el negocio. Así que cuando hay preguntas en el campo, así que cuando los agentes necesitaban respuesta a preguntas que surgían cuando estaban haciendo sus presentaciones, yo me hacía a mí mismo disponible, me hacía disponible para proveer la respuesta, la información para que los que siguieran consumiendo productos y tener la tranquilidad de una asesoría. Y eso a su vez los mantenía dentro del negocio. No abandonaban por no entender o no saber, sino que al contrario los animaba a ordenar más producto y a recomendar más producto dentro de su familia de amigos. A causa de que ya sabían qué hacer porque ya tenían información específica que antes no. Y en juxtaposición, desde el otro punto de vista, cuando yo reclutaba personas y no tenía tiempo de mostrar o llevarlos a la presentación, pues ya conectaba con esos agentes a quienes yo ya les había proveído de mis servicios para que ellos me ayudaran y se encargaran de toda la parte de la reunión presencial, me ayudaban incluso algunos, me ayudaban ingresando a las personas del sistema. De hecho, los trataban como si fueran sus propios invitados. Todo como un favor que me hacían porque yo les estaba haciendo a ellos un favor. Como dice, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Porque si de verdad queremos llegar a un nivel de compañía del billón, de miles de millones de dólares, solo va a ocurrir cuando sus distribuidores, sus agentes estén apoyándose unos a otros sin tener en cuenta quién está en el equipo de quién. Eso en realidad es una lástima que ocurra. De hecho, no funciona. Es una mentalidad pequeña, una mentalidad de pobreza quebrada. Porque estamos en esto juntos y queremos celebrar el éxito en logros de otros colegas. No estar celosos de ellos o pensar que hay algo mal conmigo o que hay algo que no funciona en mí. Ok, excelente, doctor. Pero en nuestro caso entonces, como nosotros no podemos llamarlo todo el tiempo, sería compartir entonces la fecha técnica de los productos o simplemente la que está en el back office, compartirla con estas personas que tengan esas inquietudes o cómo. Bueno, lo que tú en realidad quieres hacer es que tú tengas un propio doctor Kohn o alguien que tenga un nivel similar, un médico, un doctor, lo reclutas, creas la historia de esta persona, de este nuevo miembro del equipo, con los productos, le muestras que estudien lo que yo he hecho, que estudien los productos, los llevas a los eventos. Ustedes van a tener el evento en marzo, yo voy a estar ahorita esta semana que viene en Atlanta por playbook, si llegan a estos eventos y se convierten en estudiantes de todo. Oh, entonces, simplemente, esas personas, ese tipo de actores que ingresarían ahí, ya pueden acceder entonces, básicamente a nuestro back office y tomar de ahí la información de lo que se ha hecho y estudiarla, básicamente. Sí, claro, y ver material como este que estamos haciendo en este momento, que todo este material esté disponible para ellos también para escucharlo y para verlo. O sea que básicamente estaría la combinación de nuestro back office junto con nuestro canal de YouTube donde alojamos esta información. Correcto. Bueno, y también hay personas que siempre están diciendo todo el tiempo que no quieran invertir en ellos mismos. Por ejemplo, digamos que esta chica tiene una novia, tiene un novio, perdón, y digamos que él necesita plata prestada y ella saca la plata sin problema y se la presta. Pero cuando ese dinero ahora es para ella misma, para invertir en su salud, ya no está dispuesta a hacerlo, ya no está dispuesta a invertir. Ahí cuál es la sugerencia, doctor, para despertar a estas personas para que puedan entender lo importante que es invertir en ellas mismas. ¿Cómo manejarías eso, personas que no se sienten que son suficientemente valiosas para invertir en los productos para ellos mismos? Pues mira, las personas piensan que son saludables porque no tienen síntomas, y eso no es cierto. Los síntomas son los mentirosos. Puedes tener cáncer o enfermedad del corazón y estar enfrentando algo que puede matarte sin saberlo y sin tener ningún síntoma. Cierto, de hecho, puedes tener quizás un dolor en un diente o una uña de un pie con algún tipo de padecimiento y tener un dolor increíble, terrible, sea en el diente o en la uña, que ese dolor son los síntomas, pero eso es un problema sencillo y fácil de resolver. Es decir, el dolor intenso no es una buena forma de medir la salud. Lo otro es que las estadísticas muestran que 4 de 5 personas, 80%, va a morir de cáncer, diabetes, enfermedad del corazón o una isquemia cerebral. Y todos los 4 que acabo de mencionar son directamente dependientes en el tipo de alimentación y la nutrición que la persona tiene. Y así como mencionamos antes, hace muchos, muchos años era simple tener una buena dieta y alimentarse bien, pero ahora estamos prácticamente alimentándonos de sobras por la disminución en la calidad alimenticia nutricional, la contaminación y la fuente y el origen de nuestros alimentos, comida genéticamente modificada. Ya no tenemos comida, ya tenemos comida and stein o franken comida. Como analogía a frankenstein y el armar por pedazos, lo que en realidad debería ser integral, completo. Así que ya no es más una lección, es una obligación, tenemos que. Ya no se trata de si va a ocurrirnos, sino de cuándo va a ocurrir. Que vamos a sufrir de algo que esté directamente relacionado con nuestra dieta, con nuestra alimentación. La nutrición existe para que obtengas el combustible entre donde estás y donde quieres llegar. Y hemos concentrado nuestra nutrición en eso para que las personas puedan también ahorrar tiempo y mejorar sus vidas. De nuevo está la filosofía que nos han vendido, las cosas que no celebran la prevención. Celebran heroicamente salir de tremendos retos de salud. Pero en realidad eso es ridículo, ¿si entiendes? O sea, eso es como si tú tuvieras un carro, vas en tu carro y bien lejos de la gasolinera te quedas sin gasolina. Y tú tienes que tomar un galón, coger, caminar hasta la gasolinera y regresar hasta el carro para llenarlo. Y que celebres el hecho de tener que caminar y volver hasta el carro para poder volver a ponerle gasolina. Es ridículo que estemos celebrando ese comportamiento. En lugar de hacer lo que tiene más sentido y es, oh, se me está llenando, se me está acabando la gasolina, debería ir a una gasolinera y retanquear. Pero las personas no lo hacen, las personas simplemente se gastan todo el combustible hasta que no queda nada, prácticamente. O si van en un Tesla, simplemente se quedan sin energía eléctrica, sin carga, y les toca ordenar un camión a una niñera que pueda llevarles el carro. ¿Por qué no hay una estación de carga para el vehículo porque no estaban atentos? Y no se dieron cuenta que tenían baja carga. ¿Y por qué no pusieron atención? Porque seguían en movimiento, seguían avanzando. ¿Correcto? Todos estamos en eso, todos seguimos en movimiento, todos estamos demasiado ocupados. Incluso los más elocuentes y sorprendentes vehículos, carros, la NASCAR, los de la Indy, los carros de carreras. En todas esas carreras, los que ganan no son los más rápidos. Los que ganan son los que estratégicamente planean la carrera y entran a los speeds. Toman una parada en los speeds, cambian las ruedas, recargan combustible, hacen todos los ajustes que deben hacer para que en medio de la carrera no se queden varados, o vuele el motor, o se queden sin frenos. Y que, como sabes, estudiando todo esto, el alto desempeño viene de la prevención. Y eso es lo que va a determinar si ganas o no en la vida. Oh, wow, me encantó tu respuesta. Y déjame hacerte una última pregunta. Quisiera que habláramos un poco del microbioma, porque he escuchado y leído en libros bastante viejos, y es un tema que es muy relevante hoy día, que está en alza en este momento en el mundo, acerca de cómo el 70%, quizás más, de nuestra salud proviene de la salud de nuestro intestino. Y obviamente veo cómo nuestros productos están muy enfocados en nuestra salud intestinal, pero me encantaría que pudieras contarnos un poco acerca de nuestros productos de cara al microbioma. Bueno, pues hay más bacterias viviendo en nuestro cuerpo que células, que la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo. Y eso, pues, asusta a muchas personas. Cuando lo escuchan, se asustan. Porque realmente nosotros vivimos de las bacterias, no es que ellas vivan en nosotros. Son más de ellas que nosotros. Como todo, ellas también comen, también se alimentan, y dependiendo de qué alimento les demos, si las alimentamos con azúcar, con carbohidratos, con comidas genéticamente modificadas, si las alimentamos con químicos, con alcohol, con cigarrillos y cosas como esas, entonces las cosas malas, los chicos malos son los que van a crecer. Y simplemente, cuando empiezan a prosperar los malos, pues ahí se tiran del vecindario. Nosotros consumimos comidas fermentadas, por ejemplo, alimentos enteros o integrales, vegetales crudos, si comemos proteínas buenas y limpias, si comemos buenas grasas, no como grasas provenientes de semillas. Y con eso alimentamos, estamos invitando al crecimiento de las buenas, de las buenas bacterias. Las que nos mantienen saludables, las que se encargan de vigilar, ser vigilantes y cuidar las puertas. Las que se encargan de diferentes cosas y asegurarnos de que estemos protegidos. Se encargan de que seamos flexibles, resilientes, permitan recuperarnos rápido si somos expuestos a cosas. De eso se trata. Los probióticos aseguramos de que tengan buenas bacterias y buenos prebióticos de que alimentarse y crecer. El Digest X se encarga de romper bien la comida para que no acidifique, que produzcan gases, y si está el booster que desacidifica también y elimina sus gases. No pudieron procesar los probióticos y el Digest X, porque no le proveímos lo suficiente de probióticos y Digest X para el trabajo. Comiendo los greens que provean el oxígeno para que las cosas, las bacterias crezcan de la manera correcta, que crezcan las cosas que queremos y no las que no queremos. Que crezca lo que queremos como base para la reproducción de células fuertes y saludables. Y así sucesivamente. Eso es increíble. Usted acaba de decir entonces también que los greens ayudan al crecimiento y a promover estas buenas bacterias en nosotros. En el caso de los greens, la clorofila es como la análoga a la sangre y promueve la creación de oxígeno. Y donde hay abundancia, donde hay oxígeno, pues la enfermedad tiene un reto grande para existir. La enfermedad y las infecciones les cuesta vivir donde hay oxígeno. Cuando aparecen los cánceres, las bacterias, los hongos, es cuando hay carencia de oxígeno. Y es un terreno fértil para su crecimiento. Estas cosas adversas. Por eso siempre decimos que no curamos algo ni tratamos nada, sino que proveemos con lo que hace falta para que tengas y crezca dentro de ti un terreno fuerte. Le damos la comida, el alimento, para que tengas un ambiente dentro de ti. Y y hay productos muy buenos afuera, también, que incluso usamos algunos dentro de nuestra clínica, pero son más desde el lado medicinal. Porque no están diseñados para que los tomes todos los días a largo plazo, están más enfocados en algo a corto plazo. mientras que los productos que tenemos acá en Ciclo son diseñados para que los comemos todos los días todos los días, todos los días, todo el día para prácticamente todo el mundo increíble, gracias doctor, gracias por su ayuda, por su tiempo por su conocimiento, esto ha sido realmente enriquecedor y no puedo agradecerle lo suficiente ahí lo tiene mi amigo, los extraño a todos espero poder verlos en los próximos eventos pero no puedo ir al evento de marzo porque tengo algo agendado hace mucho tiempo porque no puedo cambiar, pero probablemente en el próximo por favor, déjame saber la próxima fecha que van a tener tan pronto como sea posible claro que sí doctor, lo voy a mantener informado y también los dedos cruzados para que ojalá pueda estar quizás se dé, lo veo la próxima semana nos vemos en Atlanta sí, te veo en Atlanta ok, hasta luego, gracias por todo todo bien, se cuidan chao chicos bueno, bueno, ahí lo tienes yo creo que ya pueden entender un poquito la emoción que tenía yo en los audios que les compartía promoviendo el evento la verdad a mí me voló la cabeza esta información así que lo que queda es que la domines porque de nada sirve que el doctor haya hecho el esfuerzo que yo haya hecho el esfuerzo si no dominamos la información y dominar significa simplemente apropiarnos de ella para poder expresarla de la manera más clara posible, más concreta no se trata de que seamos expertos solo se trata de que podamos tener esa claridad esa certeza, esa seguridad en la calidad de productos que tenemos en el nivel de productos que tenemos y en que están formulados esto me encantó para aplastar la competencia que no existe solamente es la ignorancia entonces me encantó todo esto porque muchas veces pensamos que necesitamos ser el experto que necesitamos ser el que se sabe la tabla de aminoácidos el listado de cofactores que son preservados durante el proceso de manufactura el listado y procedencia de los ingredientes yo me sé todo eso y nunca me ha servido para nada ninguna presentación para nada porque cuando sube la ciencia las ventas bajan y te voy a decir esto y con esto me despido queremos servir y ayudar a las personas pero si tú no cierras agresivamente jamás va a ocurrir nada ¿por qué? porque solo hasta que la persona te compre solo hasta que le cierres y te compre el producto solamente en ese momento o vamos a poder empezar a servirles a ayudarles porque van a poder tener nuestros productos en su piel en su cuerpo y bueno pueden ir a broncearse en todos los lugares de todas las playas del planeta que elijan así que bueno espero que repases esta información la estudies mañana tendremos nuestro próximo evento 7pm presentación virtual tendremos también la presentación en Puerto Rico también virtual una hora después de la hora Colombia 7pm la presentación en Colombia y 8pm hora Puerto Rico hora Colombia también perdón sí hora Colombia para Puerto Rico hay que ver la confusión necesito tomar más greens he estado dándole duro hoy todo el día entonces bueno ¿qué les parece eso? hasta que no cerremos y no vendamos no podemos servir y la clave es que somos una comunidad que queremos construir la comunidad más grande del planeta de abundancia prosperidad y riqueza y eso no se puede conseguir si no servimos si no tenemos al otro al frente para poder ayudarle para poder tener la mano y crear las experiencias las historias en los demás para que sean esas historias las que hagan el cierre no un convencimiento desde la teoría sino una una experiencia vivencial con los efectos poderosos y efectivos de cada uno de nuestros productos entonces no siendo más me despido los invito a que repasen esta información en el canal de YouTube que está en este momento ya disponible de inmediato quien quiera continuar y verse la otra parte de veces lo puede hacer y salgamos de verdad a hacer que las cosas pasen a que conozcan nuestros productos a que se enteren las personas porque la persona allá afuera esto se volvió casi que un cliché en nuestro discurso en nuestras presentaciones en nuestros entrenamientos pero allá afuera hay alguien de rodillas esperando que tú lo llames y tú estás lleno de ego pensando que qué van a pensar de ti ¿sabes qué? ya piensan algo malo de ti porque te lo voy a ser sincero alguna vez has pensado algo malo de tu mamá la persona más importante quizás que ha habido en tu vida y alguna vez has pensado algo negativo de ella entonces ya la gente piensa algo negativo de ti no importa la verdad es que no importa no importa lo que piensen importa si es la historia que te estás contando la que cuenta es la historia que está en mi cabeza voy a ir a cambiar tu vida yo soy el vehículo yo soy el puente para que tu vida se transforme para que se transforme en tus finanzas para que se transforme en tu salud para que tengas una vida como explicaba ahorita el doctor Conn de calidad no solo de longitud porque para que quiero una vida larga si estoy lleno de tubos en una camilla como nos decía el doctor Conn entonces tengo demasiada emoción pero mis hijas tienen que madrugar mañana así que me despido hasta luego descansen y bendigo sus vidas que todo lo que toquen se convierta en oro un abrazo 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 un abrazo